qué tal cómo están todos espero que bien y bueno pues ya listos aquí para estos momentos de introspección momentos de introspección fuertes porque pues son temas que hay que entender que son temas que que si van sacudiendo poco a poco creo yo en el entendimiento no en algo negativo sino en la manera de ver la vida y pues bueno hoy hoy vamos a avanzar con un tema súper interesante porque me han pedido que hable de timidez no timidez vergüenza y pena y si efectivamente creo que es un tema sasazo hablar de la timidez la vergüenza la pena cómo se dan porque además pues no está bonito no está bonito que que la gente viva con eso son limitantes son obstáculos miren ahí les va en primer lugar necesitamos entender que no siempre es grave aunque sí siempre es un error vivir en timidez vergüenza o pena o sea siempre va a ser un error absolutamente y constantemente aquí a mí me encantaba me encanta pues hablar de el cinismo griego no se vayan a confundir el hoy te puedes topar con una persona súper cínica que en realidad es un pobre idiota un pelado una persona corriente que le vale absolutamente todo lo equivocado que pueda hacer todos los no seres que voy a ejecutar puede montar su deseo por encima del derecho humano y despedazar lo y voltearse con un cinismo total y decir y a mí me gusta punto caso de un alcohólico hoy es que tomar está mal estás destruyendo la vida de tus hijos y a mí me gusta es mi vida bueno eso es hoy la gente le llama que cínico no no es cínico no no es cínico no confundan el cinismo es algo bellísimo el cinismo es algo grandioso el cinismo griego la escuela de los cínicos griegos de la que el máximo exponente sin ser su fundador es el cínico diógenes o diógenes el cínico justamente por el cinismo griego pero vamos a entender un poco de cinismo real y no de ser simplemente un peladito idiota que dice y me vale yo así soy y no cambio yo así soy bueno ok va eso necesitamos ser una persona estúpida ahora observen con cuidado esto cuando se habla de pena de vergüenza de timidez se habla de obstáculos para el desarrollo de tus capacidades adaptativas es decir cuando hablamos de un problema un problema psicológico cuando hablamos de un problema psicológico pues depende de qué fino te pongas o qué fina te pongas al en el análisis durante el análisis nos podemos poner en niveles súper elevados de la fineza de la estructura y entonces sabemos que un problema simplemente así sencillo es ponerte triste si un ser querido muere solo con ponerte triste ligeramente triste si un ser querido se muere automáticamente hablamos de un problema psicológico pero no nos vamos a poner tan finos me entiendes no no nos vamos a ir hasta allá vamos a agarrar un rango medio sale y entonces un problema psicológico existe cuando tus pensamientos o emociones se convierten en un obstáculo un obstáculo para el desarrollo de las capacidades adaptativas adaptativas propias del individuo vale y entonces ahí hay un problema psicológico ahí hay un problema psicológico este problema psicológico de la timidez o la vergüenza pues no nos pongamos tan finos es decir si tú estás en una fiesta y no eres de esas personas que quiere gritar no quiere contar un chiste no quiere contar un chiste pero está a gusto platica bien solo está relajado disfrutando y se mantiene callado porque no tiene algo que decir todo mundo lo comienza o la comienza a molestar de introvertido tímida tienes vergüenza bla 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 ok pero y pudiera ser que le dé penita que le dé vergüenza que sea tímida la persona y se vale si no nos ponemos finos si no nos ponemos finos se vale mientras no alcance esta máxima mientras no se convierte en esta máxima que quiere decir esta máxima que como a mí me da pena me da vergüenza acercarme y decir oiga tiene trabajo entonces necesito que alguien no sé si mi primo un amigo un vecino la vecina oye vecina ven te puedes acercar y decirle si no tiene un trabajo para mí por qué no vas tú ay es que me da pena ay es que soy tímido o tímida entonces qué está sucediendo que esa pena vergüenza o timidez se está convirtiendo en un obstáculo con el que te estás autolimitando para el desarrollo de capacidades adaptativas que sí te pertenecen propias del individuo entonces no puedes vivir con estructuras psicológicas que obstaculizan tu capacidad adaptativa al medio una de ellas una de ellas la ira si tú tienes ira si te enojas si no razonas la ira no te lleva a la capacidad adaptativa del medio la gente que no se adapta que no desarrolla capacidades adaptativas al medio y ahorita voy a hablar de una enorme cantidad de capacidades adaptativas que ni se imaginan entonces que sucede lo siguiente fíjate bien cuando un individuo es ahí es disfuncional o sea ya genera el obstáculo psicológico que no desarrolla sus capacidades adaptativas entonces que pasa es disfuncional es disfuncional se inadapta y el sistema lo reduce hasta su extinción es decir en otras palabras si un individuo no desarrolla las capacidades adaptativas entonces es disfuncional para el sistema y quien se convierte en una pieza disfuncional para el sistema se inadapta al sistema y quien se inadapta al sistema el sistema lo devora lo reduce y lo extingue lo fulmina lo desaparece y entonces esta parte esta parte hay que entenderla que es que es un obstáculo para las capacidades adaptativas bueno les tengo noticias hoy estamos hablando de tres grandes ejemplos de obstáculos para tus capacidades adaptativas pero no son los únicos si hablamos de la pena la vergüenza la timidez ahorita siendo muy light porque la pena es completamente diferente de la vergüenza y es completamente diferente de la timidez son estructuras completamente diferentes que la gente lo usa como sinónimos pero bueno hoy vamos a hacerlo light no estamos en un desarrollo ya totalmente claro de curso no para el aprendizaje todo esto entonces vamos a dejarlo ahorita light y vamos a decir que la pena la vergüenza y la timidez que se parecen funcionan como capacidades como obstáculos lo que quiero que rescates hoy es que el obstáculo no está allá afuera en tu vida el obstáculo no está en tu trabajo el obstáculo no lo genera el gobierno el obstáculo no te lo puso una persona que está en un club hípico y pone caballos y a ti también te puso un obstáculo el obstáculo no fue que alguien vino a amarrarte la pata a la cama o sea no es el obstáculo ¿entiendes? el obstáculo es mental y entonces tenemos problemas cuando no solamente es vergüenza no solamente es pena y timidez es pena sí, claro desde luego es vergüenza es timidez claro que sí pero también es miedo ¿y qué crees? también es la ira ¿y qué crees? también es el deseo caprichoso y una enorme cantidad de funciones como la mismísima tristeza ni hablar y ni se diga de la depresión y de la ansiedad ¿no? por dar algunos ejemplos depresión y ansiedad se convierten en absolutamente disfuncionales y el sistema y el sistema te reduce ¿por qué te reduce el sistema? porque si tú eres una persona iracunda que se enoja que no se le puede decir algo que no se puede hacer justicia con esa persona no es gente grábense esta frase que es brutalmente poderosa grábense esto que la gente o sea tú yo la gente normal esta sociedad en la que vives esta sociedad que siempre digo enferma y estúpida en la que estás viviendo se mueve así fíjate bien cómo se mueve los seres humanos los seres humanos piensan que sus deseos sus deseos son lo justo vean que fuerte esto está cabrón y sus creen ahí espera es que no va a caber ahí es lo justo y sus ahora sí me va a caber y sus creencias la verdad observa esto está súper fuerte los seres humanos creen que sus deseos son lo justo en la vida y sus creencias la verdad cómo carajo hablas con una persona en este nivel mental cómo le haces cómo le haces no se puede te lo voy a demostrar mira te lo voy a mostrar digo de que los seres humanos piensan que sus deseos son lo justo en la vida mira chécate si un ser humano tiene ciertos deseos y se le cumplen que justa es la vida que justa es la vida que justa es la vida me lo merecía me lo merezco que que justicia que barbaridad pero aguas aguas cabrón aguas donde en la vida no se le cumpla un deseo porque así es que injusticia que injusticia de la vida que injusta es la vida conmigo que no me cumplió mis deseos y entonces la gente así lo determina piensa que sus deseos es la justicia de la existencia y se le olvida al egocéntrico ser al ente egocéntrico o egomista que es gravísimo o egotista que es todavía más grave se le olvida que hay otros humanos deseando también y al multiplicar los deseos por millones de habitantes en la tierra todo se hace un caso porque todo choca lo que una persona desea va a provocar lo que tú no deseas pero tu deseo provoca lo que otro no desea y todo esto se atraviesa y se cruza y se hace una maldita jungla de animales una maldita bestialidad una brutalidad humana y entonces la gente trata de imponer sus deseos por encima del derecho de lo objetivo y de la verdad y entonces a mí me vale madre todo eso yo lo que quiero es imponer mi deseo en esta línea la gente se hace absolutamente disfuncional y esos deseos como justicia y todavía hablan de libertad la libertad que tengo de sentirme triste cuando yo quiera ¿por qué? y luego vienen sus justificaciones me puedo sentir triste cuando yo quiera ¿por qué? porque tengo hormonas porque no siempre amaneces igual porque somos seres humanos imperfeitos a ver o sea menos madres justificadoras más conciencia y más racionalidad menos Prozac más Platón ¿no? entonces menos menos Diazepam más Sócrates entonces mientras la gente viva con este tipo de justificaciones ¿qué le espera a la pena a la vergüenza y a la timidez cuando entre las tres parecería en algunas ocasiones que hablamos de ser una persona bien educada porque soy pertinente porque no quiero incomodar porque no quiero interrumpir porque no quiero molestar y en ese mundo de justificaciones estoy cubriendo y escudando bajo un velo donde se escondieron la pena la vergüenza y la timidez y en ese velo que se ocultan de gente muy educada o sensible o penosa o demás así como lo escribí aquí el verdadero único y poderoso soporte de esas tres estructuras es el miedo y entonces el miedo a incomodar el miedo a afectar el miedo a ser impertinente imprudente irrespetuoso irrespetuoso meterme donde no me hablan no sé este no hay lugar ahorita para tu comentario pero eso yo lo pienso no hay lugar para mi comentario entonces ese miedo se convierte literalmente con esta frase en un obstáculo para las capacidades adaptativas y eso te hace disfuncional y el sistema se va a encargar de ti de reducirte ahora hay que salir adelante de esa ¿me entiendes? pero hay que salir de muchas más aquí yo te recomiendo que analices cuál sería tu situación psicológica preponderante es decir cuál es tu situación psicológica digámosle así más importante como obstáculo para el desarrollo de tus capacidades adaptativas ¿cuál es? hay gente no tiene siempre la gente el mismo podríamos hablar de uno generalizado si podríamos hablar ¿cuál? el miedo indiscutiblemente el miedo ¿me entiendes? pero te recomiendo ¿por qué te lo recomiendo? porque hay gente que tiene problemas catastróficos con la ira es alguien que todo el tiempo está de mal humor o se enoja muy fácilmente y luego hasta hacen referencias estúpidas no entiendo de veras en serio la estupidez humana como dice Albert Einstein Albert Einstein dijo yo solo conozco dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana y concluye diciendo y del universo tengo mis dudas o sea de la estupidez humana no es infinita tan infinita que y ahí les va un dato que les va a ayudar a los que tengan hijos tan infinita que por ejemplo la ira te dan referencias y todavía te dicen no 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 y hasta ponen su cara así esa yo soy mecha corta yo soy mecha corta no yo me enciendo yo me enciendo muy fácil yo soy mecha corta imagínate nada más pero qué gigante de la pendejez pero cómo alguien puede meter tanta estupidez en un cerebro tan chiquito no no es algo que no entiendo y entonces me mata de risa porque y todavía dice le dices a una persona ay eres súper buena onda me cae súper bien y todo empieza no me conoces no me conoces por las malas no me conoces por las buenas me has conocido pero conóceme por las malas vas a ver si soy oye o sea de veras hay dos cosas infinitas y del universo tengo mis dudas pero de ser pendeja la mente no tengo duda de la infinites porque infinitud porque es impresionante ver como una persona da referencias ya le caíste bien ya piensa bien de ti güey ya así déjalo ya mira cállate ya no des tus referencias ya no me vengas con no no tú no me has visto enojado tú no me no no me has visto enojado no hombre no sabes cómo soy soy el diablo no espérame o sea y todavía se enorgullece el reverendo el reverendo pendejo todavía se enorgullece o sea qué está pasando con esta suciedad digo sociedad perdón se me atraviesan los cables a veces me pasa la u por la o pero entonces observen algo que es es importantísimo o suciedad de animales no o sea podemos hablar de su ciudad en lugar de sociedad pero entonces tienes problemas con la ira tienes problemas con la ira no es una referencia linda en tu vida no te hace un ser tremendamente disfuncional te inadaptas al medio y el sistema te reduce mira voy a poner un ejemplo como la pena la vergüenza la timidez nada más que pues ya encarregado ya metido en gastos ya me traje a todo el cóctel de frutas emocionales y entonces fíjate vamos a vamos a entender esta frasecita por como que el sistema te reduce si mira imagina que hay una mesa en una casa donde están cenando varios amigos ¿sale? aquí están cenando 12 amigos y entonces este amigo el amigo rojo es esa persona iracunda ¿me entiendes? así que se enoja y entonces están platicando todos tan alegremente ¿no? tan agradablemente en la reunión y de pronto alguien dice algo y el iracundo ya me chacorta ¿no? chacorta no me conoces por las malas no sabes cómo soy ahí dando todas sus referencias como si tuviera tanto miedo a vivir como si tuviera tanta maldita inseguridad y miedo a vivir que necesita estar amenazando y diciendo sus niveles de a dónde te puede llevar donde le hagas una ¿sí? es como para protegerse el cobarde la persona miedosa entonces esa persona iracunda resulta que hacen un comentario ¿no? se hace un comentario y entonces esta persona se molesta ya se le encendió la mecha se mete en tensión así en tensión horrible se mete una tremenda tensión gris en la cena así la tensión entra todo mundo en tensión porque el rojito se encendió se encendió el rojito y entonces de pronto alguien que tiene por ahí un poco más de luz mental hace un comentario agradable y entonces automáticamente desaparece la tensión y el rojito y el rojito se apaga y entonces queda ahí el de la luz se termina la cena se levantan todos y entonces se van hacia la sala digamos hacia un lugar más agradable probablemente una sala con una terraza ¿no? y se hacen grupitos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve diez once doce ahí se hicieron grupitos estos ya se levantaron de la mesa porque son los que están allá no son nuevos invitados que llegaron ahí están platicando y entonces de pronto se separan dos de aquí déjame loquito se separan dos de aquí porque van a servirse agua lo que tú quieras y entonces vienen a la cocina y comienzan a platicar y uno le dice al otro oye fíjate que ya tengo la patente del invento es buenísimo ya vamos a fabricar pero me falta dinero ¿no te quieres asociar conmigo? y entonces el otro le dice y que crees canijo que no tengo lana pero ¿por qué no? ¿por qué no? le dices a Joel a Joel o sea el que todo mundo sabe que se pone rojito ¿por qué no le dices a Joel? mira así a Joel y entonces la persona le dice ¿qué crees amigo? no es que mira ya ves cómo es ¿no? yo lo estimo mucho yo lo quiero mucho pero ya sabes cómo es ¿no? ya sabes se enoja y explota no, 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 no mira para tener problemas mejor no bueno ahí quedó y entonces resulta que se regresan sí, sí se regresan estos dos acá y ya aquí ¿qué hacemos? cortamos la escena así como película de cine se corta la escena y aparece un letrero que dice más o menos dos años después así dos años después se abre la escena así en el cine y están uno de los amigos con otro de los amigos subidos aquí en un podio con todos los demás amigos aquí abajo ¿no? son 6, 7, 8, 9, 10 ahí estamos son 4 6, 8, 9, 10 11 y 12 amigos ahí están y están platicando aquí y echando así cohetes y festejos porque se asociaron y les está yendo súper 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 bien con la empresa y la patente se hicieron socios ¿no? y rojito está aquí entre los del grupo con una gran sonrisa en ese momento el iracundo pues no todo el tiempo está enojado entonces ahora está aplaudiéndoles los amigos al triunfo de sus amigos de toda la vida les están aplaudiendo y ay que bueno y nos invitaron al festejo y demás y fíjate bien rojito el pendejo iracundo ni siquiera se enteró nunca que él era una de las opciones para estar aquí arriba y no lo eligieron por su forma de ser es disfuncional al sistema el sistema próspero no funciona tan tan poco serio como activaciones emocionales y entonces rojito nunca nunca sabrá ni se enterará ni supo es más ni cuenta se dio que la vida le arrancó las oportunidades y entonces la ira se convirtió en un claro obstáculo para el desarrollo de las capacidades adaptativas propias del individuo se hizo disfuncional se inadaptó y el sistema lo redujo a espectador en lugar de dueño lo redujo con la ira es muy fácil de explicar esto por eso lo quise hacer así pero adivina qué con tu pena pasa lo mismo con tu vergüenza pasa lo mismo con tu timidez pasa lo mismo con tu miedo ira deseo tristeza depresión ansiedad soberbia despota engreimiento presunción vanidad orgullo etcétera 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 para no traerlas a todas y contaminar el ambiente que respiro este así funciona esto y entonces por eso le llamo yo en los cursos técnicos cómo se trabaja con las emociones disfuncionales las estructuras psicológicas tanto en pensamientos como emociones que se convierten en un obstáculo adaptativo al medio en una disfuncionalidad al medio no hay escapatoria déjame decirte algo déjame darte una noticia en serio créeme neta no hay escapatoria el sistema te va a reducir no hay escapatoria las emociones disfuncionales de ley son esas y habría que hablar mucho mucho sobre explicaciones como atrás de la vergüenza hay una desubicación mental súper importante acerca de la perfección humana y la negación al error es decir una persona le da vergüenza simplemente cometer un error los errores son de mil tamaños ¿me entiendes? la gente cuando hablo de error piensa en tropezarse caerse no sé tirar la leche cuando la va a tomar sobre la mesa romper el vaso de la licuadora cree que esos son errores no errores también puede ser un accidente automotriz donde muere tu hijo accidente puede ser que se te cae tu hijo de brazos y se desnuca errores como estructuras psicológicas obstaculizadoras que te llevan a una infidelidad y aunque te arrepientas para el resto de tu vida te rompiste con la relación que era estable para ti errores como no dejar ser a la persona que dices que amas entonces ese tipo de errores unos muy graves te cambian la vida otros más ligeros probablemente la cambien pero sentir vergüenza por equivocarse es una gran estupidez es una gran estupidez pero no lo puedo manejar ahorita hay mucha gente que dice que la vergüenza como la culpa te sirven para no volver a cometer el error nada más que te invito a que lo reflexiones bien ¿por qué? porque yo veo muchos alcohólicos muchos que sienten una culpa la cruda moral sienten una vergüenza de lo que hicieron pero el próximo fin de semana vuelven a tomar y conozco al infiel que lo vuelve a hacer y conozco al golpeador de su esposa o mujeres que lo vuelve a hacer y conozco a la mujer que le grita horrible a sus hijos y lo vuelve a hacer y con entonces no es cierto no es cierto ni la pena que es la culpa realmente ni la vergüenza sirven para que evoluciones es absolutamente ilógico creer que la pena y la vergüenza te van a llevar a la evolución a la evolución se llega cambiando la forma de pensar no acariciando las estupideces no simplemente sintiéndola sintiendo la vergüenza sintiendo vas a dejar de tener las conductas esa es una tontería que la gente cree es como el que siente la ira y cree que por sentir la ira siempre se le va a quitar y lo que no entienden es que están fortaleciendo circuitos neuronales que los van a llevar a la mayor expresión de la pena la vergüenza la timidez o la ira o el miedo y hay gente tan tonta que cuando alguien entra en un clímax de ira de descontrol se llama clínicamente manías en lugar de entrar a su mente y transformar acompañan es que está enojado pues es que qué quieres está enojado y entonces se convierte hasta en una especie de estúpida justificación entonces no hay cambio la expresión de los estados emocionales no producen ni cambio en tu vida ni evolución ni conciencia eso se estudia y se aplican técnicas que logran trascender y disolver las emociones disfuncionales para que el sistema no te reduzca espero que quede claro hasta aquí quise traer aparte de ver porque para hablar de la vergüenza pena y timidez como tal ya de manera profunda en primer lugar no alcanza este tiempo tendría que hacerlo uno por uno en varios programas es imposible te recomiendo en serio entra a inteligenciaobjetiva.com en la página web inteligenciaobjetiva.com y hay creo que dos mil cuatrocientas conferencias cursos y demás para que veas de qué se trata pero bueno también recuerden viene el curso técnico eso lo voy no lo voy a dejar de anunciar viene el curso técnico pregúntenle a mi staff por favor para que te puedas inscribir y bueno vámonos a la lectura de los comentarios para despedirnos Angélica Córdoba acá en YouTube primero en YouTube buena noche maestro muchas gracias Angélica cómo estás dice saludos desde Colombia saludos hasta Colombia es una pregunta existe la brujería en lo personal no creo en ello gracias por leerme no gracias a ti por estar y gracias por preguntar no la brujería no existe es una estructura que surge en África porque toda la brujería proviene justamente de África en una cosa que se llamó el pensamiento mágico eso existió más o menos hace treinta mil años hacia el pasado o sea imagínate que Cristo existió hace dos mil años más o menos poco más poco menos dos mil años y el pensamiento mágico ya donde había chamanismo brujería y demás inicia no es cuando se finca totalmente inicia hace treinta mil años o sea estamos hablando de hombres prehistóricos de hombres que no sabían que era el aire que no sabían que lo que veían allá en el cielo el sol era una bola de fuego no lo sabían creían que era un dios por ignorancia no mala pero por ignorancia porque eran hombres prehistóricos eran como animales ahí surge el pensamiento de la brujería por impotencia es decir como las cosas no salen como yo quiero a ver si agarrando los huesos de este animal y golpeándolos la siguiente cacería me sale bien y no muere nadie de mi clan pero era la impotencia expresándose creando estructuras mágicas de ahí viene la brujería es increíble que en pleno 2023 la ignorancia de la gente que habla de la brujería me gusta que tú no crees en ello habla de tu inteligencia este es increíble que en 2023 todavía existan procesos de brujería o sea está muy cabrón el estancamiento intelectual humano a nivel mundial está asquerosamente estancado bueno José Luis Mayorga buenas noches Martín para ti también buenas noches gracias presente como cada semana muchas gracias José Luis te veo cada semana aquí muchas gracias Ángeles Carrillo buenas noches para ti también muchas gracias Ángeles David David Martín tú has dicho que debemos ser pescadores de oportunidad puedes hablar un poco más de ese tema lo haré hablaré de la oportunidad y este tipo de cosas que vale la pena que conozcan Verónica Sánchez buenas noches para ti también gracias dice Jackie esperando la transmisión saludos y gracias por existir gracias a ti gracias por estar aquí este voy a leer comentarios acá en Facebook también nada más por favor les pido toda la gente que está en YouTube acuérdense tres deditos nada más son tres movimientos rápidos suscríbete con tu mouse suscríbete dale a la campanita en todas y dale like y si puedes ver otros programas y darle like adelante por favor me gusta que te guste necesitamos ese apoyo para continuar haciendo un montón de programas de estos pero si necesitamos el apoyo y además compartir y compartir y compartir para que ustedes pongan su parte para hacer sociedades más conscientes por lo menos invitar a la reflexión a más seres humanos así es que compartan y no dejen de hacerlo no dejen de compartir dice Víctor Prado hola amigo Martín hola amigo Prado dice buenas noches porque no ha habido una mujer al nivel evolutivo de Cristo Buda o Sócrates que son los que mencionas de estos dos últimos ignorodatos mira si hay y si ha habido el problema es que como venimos apenas hablemos del caso mexicano específicamente que no es diferente del caso del planeta nada más por algunos añitos nada más no hablemos de una década en 1954 1954 en México en la República Mexicana la mujer no tenía derecho al voto para elegir al presidente las mujeres antes de 1954 no tenían derecho a votar porque era como algo raro que una mujer que qué vas a ver una mujer vote entonces la ignorancia grave que venimos jalando desde la prehistoria ha hecho simplemente por la ley de las bestias irracionales la ley de los brutos nada más ha hecho como esta estructura importantemente discriminatoria de las religiones por ejemplo no todas pero sí de la mayor parte de las religiones en un acto de misoginia de machismo de discriminación no le han permitido a las mujeres expresarse ¿me entiendes? pero no es que no tengan los niveles es que la ley de las bestias gana quien tenga más fuerza biogenética física no intelectual y entonces las mujeres en este planeta de bestias ha venido siendo sometida ¿me entiendes? ahogada y dejándola inexpresiva sin expresión entonces no es tan notorio pero mujeres brutalmente elevadas del nivel de Cristo y Buda si ha habido y tenemos una referencia importantísima con María Magdalena y valdría la pena que muestre los datos de ¿por qué es así? ¿me entiendes? estaba arriba de todos los apóstoles y hay que entender ciertos evangelios que si bien es cierto no se sabe quién los escribió y que el tiempo que fue después si hay algunas posturas súper interesantes acerca de su nivel de conciencia acerca del nivel de conciencia de monjas ¿no? este como Santa Teresa de Ávila no Calcuta Aguas Santa Teresa de Ávila que tenía unos niveles de conciencia extraordinarios pero la mujer desgraciadamente en un planeta de hombres hecho para hombres discriminatorio a la mujer machista misógino y si no velo tú puedes ver que siempre el Papa es hombre en el cristianismo católico el Papa es hombre pero no hay mamas ¿me entiendes? hay Papas pero no hay mamas hay obispos pero no hay avispas digo obispas ¿si me entiendes? hay obispos hay sacerdotes pero no hay sacerdotisas entonces hay monjas nada más y las monjas otra vez son aplastadas por el yugo de la fuerza del macho ¿me entiendes? entonces son las que hacen las galletitas ajá y tal vez dan el catecismo sí pero los dirigentes del poder digo de la religión son pues los machos digo los los hombres ¿me entiendes? y entonces y no solo es en el caso religioso podemos observar cuántos presidentes hombres existen y cuántas presidentas suministras hay y vas a ver que es casi nada en porcentaje y no solo eso cuántos directores generales de empresas como la Ford Motor Company en el mundo General Motors y demás son hombres y no mujeres y entonces esto nos habla de el potentísimo digo hasta una estudiante que yo tenía en Los Ángeles California maratonista ella metió una queja muy fuerte porque corrían los hombres y las mujeres salían corriendo en el maratón órale ahí van no ahí van y se inscribían y ahí van y al primer lugar en hombres masculino le pagaban una cantidad de dinero y primer lugar de mujeres de la mitad para abajo era lo que se le paga a la mujer y más al hombre porque si corrieron los mismos malditos kilómetros hay que separar la categoría si no va a competir el hombre con la mujer para llegar a la meta si pero en hombres llega a la meta y le dan una cantidad en mujeres llega el primer lugar a la meta y le dan un premio menor al del primer lugar de hombre habiendo corrido la misma cantidad de kilómetros entonces esto es lo que hace que parezca que no hay mujeres espirituales han sido aplastadas por la estupidez la brutalidad la irracionalidad la la esta esta suciedad en la que vivimos no solo es el caso mexicano esto pasa en Roma o sea pasa en en Israel no pasa en el Islam y con eso ya abarqué cuatro mil millones de habitantes que cuatro mil cuatro mil ochocientos millones de habitantes del planeta con eso yo nada más lo abarqué y todos están cortados por la misma tijera misógina y discriminatoria entonces es es un asco me entiendes o sea el ser humano es una especie que deja mucho que desear mucho que desear porque no entienden que no somos cuerpos somos almas almas somos espíritus que tenemos aspiraciones proyecciones ideas creatividad no no vean los genitales entiendan que hay seres espirituales dentro de los genitales esta es la cuestión que tendría que cambiarse y hacerse conciencia a este respecto el problema es el asqueroso nivel mental de las de las sociedades a nivel mundial el caso no es latino el caso no es mexicano los latinos en el caso mexicano la mayor parte del turismo no tiene el dinero para ir a cazar rinocerontes y extinguir a los rinocerontes se extinguieron los rinocerontes blancos y esos no fueron los mexicanos o los latinos esos fueron los ingleses los alemanes los checos etcétera de distintos países o partes secos de partes del mundo que tienen la economía para comprar en el mercado negro y saberlo trasladar y cuánto cuesta el cuerno del rinoceronte o los colmillos de los elefantes entonces y además imagínate nada más que en países de primer mundo de Europa de donde tú quieras el nivel de ignorancia y de asquerosidad mental humana está igual porque como un ser humano se atreve a pagar por el colmillo de un elefante que no sabe lo que le va a pasar al elefante si paga por un colmillo de elefante entonces ese tipo de cosas o sea el mundo está jodido el mundo ahí tenemos Rusia y la guerra y no pudieron llegar a un acuerdo entonces bueno en fin nada más estoy hablando por hablar vámonos vámonos a los comentarios súbele un poquito aquí este Lenin saludos dice Lenin Sosa saludos desde Oaxaca México eres un maestro de la evolución mental muchas gracias Cecilia Razabal buenas noches maestros para todos siempre gracias buenas noches a ti bueno me paso acá a Facebook y seguimos leyendo comentarios dice San Velásquez wow eres luz para mi ser gracias muchas gracias a ti Adriana Catalina dice como estás Adriana saludos dice la ley de las bestias que buen término como dices Martín los simios vestidos con trajes pero con un nivel de conciencia cero absolutamente como el gorila en el libro de Franz Kafka Franz Kafka es impresionante este Sergio Rodríguez Martín dice se llama brujería a venenos y preparados para enfermar abrazos ándale exacto pura hierba conocida para enfermar y punto ya Dani Luna Martín siempre he querido estudiar psicología y estoy por meterme a estudiar psicología este año este año te conocí y pienso que algunas cosas que he aprendido son son equivocadas que me recomiendas te recomiendo que curses la carrera entiendas la carrera en otro nivel pero que estudies conmigo también los cursos eso te va a convertir en una verdadera bomba de evolución porque vas a entender todo lo que no es y porque no es no y vas a entender todo lo que es y porque es entonces es magistral me encanta además mira piénsalo por los intereses de la suciedad en la que vivimos papelito habla sácalo sácalo bien este luego Noraly Adams saludos dice a qué se refiere la biblia cuando dice que Cristo se enojó cuando convirtieron la iglesia en tiendas y se hicieron ser consciente y gracias por contestar por siempre contestar gracias a ti muchas gracias a ti Noraly Noraly lo que pasa es que quienes interpretan esas cuestiones de Cristo son unos estúpidos ignorantes que creen que están hablando de su tío si me entiendes o sea Cristo no es su tío a lo mejor su tío si se encabrona a lo mejor su tío se enoja Cristo no cuando sacó el texto dice que sacó a los mercaderes del templo a latigazos y entonces el pensamiento mágico estúpido de estas personas piensa y ve a Cristo con un látigo con una cara lleno de ira golpeándolos no entienden nada son unos angelitos unos bebitos ingenuos ignorantes y estúpidos que quieren pensar que Cristo es como su papá o como su tío y no o como ellos y no no es cierto el látigo el látigo es la palabra de Cristo cuando no despierta conciencia lo dice el mismo mi palabra no trae flores trae espada y de doble filo penetra hasta el fondo de los huesos y los desquebraja a qué se refiere mi palabra lo está diciendo mi palabra no trae flores trae espada porque con la palabra ustedes en estos programas han visto que con la palabra se puede penetrar y entonces abrir la mente puede doler un poco pero hay quienes la palabra la sienten como un látigo es decir estoy cerrado no quiero despertar a la conciencia y entonces me cae gordo este estúpido de Martín Aparicio porque me está lastimando lo que dice me lastima es un látigo su palabra ah bueno si ya pero eso no es culpa mía sino de quien no abre la mente bueno es el caso de Cristo expulsa los mercaderes del templo a punta de latigazo si mercaderes pero no eran personas que estaban vendiendo como dice el texto borregos palomas y demás no eran es el símbolo que hoy tú misma o tú mismo manejas de vender una imagen de bondad el cordero una imagen de paloma la pureza la gente que va al templo a vender la imagen oh yo tan bondadoso tan bueno por eso en nuestra sociedad decimos que te compre quien no te conoce punto a mí no me vendas la idea de que eres bondadoso o bondadosa que te compre fíjate como decimos hoy que te compre quien no te conoce es un símbolo ¿me entiendes? no una literalidad es un símbolo y en ese símbolo que te compre quien no te conoce y entonces son los mercaderes los que vendían la imagen de bondad y son expulsados del templo porque es cuando Cristo dice hipócritas sepulcros blanqueados que oran en la sinagoga o en la esquina de la plaza para que los hombres luego les explico todo eso es que es larguísimo hombre luego les explico todo eso es larguisísimo pero para que te des una idea no tienen ni méndiga idea de lo que dicen cuando dicen el pecado de Cristo el de ira porque se enojó y sacó a los mercaderes del templo con un látigo Dios bendito pero que ignorantes son como no se conocen a sí mismos no entienden los procesos bueno Talos Morín dice saludos profe desde Cuba saludos para ti gracias dice le sigo muy buenas conferencias gracias muchas gracias por seguirme compartan comparte Talos necesitamos que mucha gente llegue esto Kiyoko dice Martina que se debe que haya personas que únicamente responden a las emociones negativas y cuando se habla o razona con ellos no parece haber réplica mira debes tener cuidado porque muy probablemente estés tratando con una persona que tiene un problema neurológico en serio de muy bajo nivel por eso tú le ves actuando normal tiene un trabajo en la vida se casa pero se enoja se enoja se enoja se enoja se enoja se enoja hay personas que tienen estos problemas Iván Huerta dice cambio de juicios y actitudes absolutamente Estela Dede dice no zafa nadie para que veas bueno este Marta Álvarez Marta como está saludos a Phoenix muchas gracias por estar siempre gracias Marta este Hany Mendes dice maestro buenas noches para ti también quiero decirte que estoy recomendando mucho tu programa muchísimas gracias de verdad Hany dice porque es altamente adictivo ok ya estoy en el curso de autoconocimiento eres genial te admiro mucho muchísimas gracias Hany te agradezco de verdad en serio sabes que estoy a tus órdenes espero que te guste el curso que te sirva y me encantaría que me sigas platicando cómo vas con él cómo vas Zoraida Sánchez gracias Martín saludos gracias a ti Zoraida Sergio Rodríguez hola Martín Aparicio abrazo Sergio muchas gracias abrazos para ti también gracias por estar Zahir dice oh cuando hicieron los dos las doce tribus no no sé ilumíneme ok platicaré de eso porque ahora sí ya tengo el tiempo super mega encima super mega encima este luego Dani Luna dice si conozco mucha gente que enseño tus videos y dice ay no este a mí me cae mal ese Martín jajaja entonces por eso claro es por eso no además el tonito con el que hablo pero es que es la única manera de ser super preciso super claro la forma de expresar de enviar el mensaje debe ser muy potente y muy claro de por sí la sociedad viene enferma y luego yo tratando de que no se vayan a sentir que no se vayan a asustar que no se vayan no hombre nunca o sea así no se transmite un mensaje bueno Noraly Adams gracias por aclarar mi duda eres genial muchas gracias a ti Noraly y bueno por hoy por hoy me despido me quedo aquí leyendo sus comentarios me quedo aquí este muy interesante gracias maestro buenas noches dice Sofía Carolina Nava muchas gracias me quedo viendo mensajes muchísimas gracias por las estrellas Manuel muchísimas gracias por las estrellas de verdad siempre ese apoyo es en serio en serio valioso muchísimas gracias bueno me quedo viendo sus comentarios cuídense mucho nos vemos el miércoles ocho y media chau Gracias.